Continúa la visita oficial a Cuba de José Manuel García Margallo. El ministro de Exteriores ha aprovechado su intervención en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, donde se forma al cuerpo diplomático cubano para elogiar los logros democráticos y los valores de consenso y concordia de la transición española. La tentación de monopolizarla o de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande. Y lo es tanto por parte del Estado como por parte de todos los grupos que creen tener algo que ofertar. Es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza. Es muy difícil darse cuenta que otros pueden tener un punto de vista distinto del que se puede aprender y con el que hay que convivir. En presencia de numerosos embajadores extranjeros, el ministro no hizo referencias expresas a la isla, aunque su conferencia estuvo cargada de guiños. La actitud aperturista y el reconocimiento por el gobierno del papel de la sociedad civil como interlocutor se ven premiados por una respuesta generalizada a favor del acuerdo, la reconciliación y la concordia. García Margallo ha mantenido encuentros de carácter político y económico con diversas autoridades cubanas y con empresarios españoles en Cuba. Estos últimos le transmitieron las dificultades de su actividad en la isla, a pesar de las tímidas reformas emprendidas. La agenda del ministro no incluye, sin embargo, encuentros con grupos opositores. La visita del jefe de la diplomacia española a Cuba concluye este martes con la reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, y previsiblemente con el presidente del país, Raúl Castro.